hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play y con respecto al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí les quiero compartir mis queridos amigos que en mi canal principal cuánto gana mi youtuber favorito este vídeo que al día de hoy tiene más de 189 mil visualizaciones me ha generado más de 1260 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos son mentira y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar cristian con de al día de hoy tiene 134 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene tres días que lo subió y al día de hoy tiene más de 41 mil visualizaciones el segundo más reciente hace cinco días con más de 127 mil el tercero con más de 44 mil hace 7 días y su cuarto vídeo más reciente con más de 25 mil visualizaciones hace 11 días aquí como pueden ver en dos semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene 1.3 millones de visualizaciones el segundo también con la misma cantidad el tercero con más de 769 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 668 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante interesante vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social blaze recuerden que este portal nos muestra un resumen general de todos los canales y está asociado directamente a youtube aquí como pueden ver nos dice que cristian con de al día de hoy tiene en total 533 vídeos 134 mil suscriptores más de 49 millones de visualizaciones de visualizaciones en total que el canal se creó en eeuu que este tipo gente y que se creó el primero de marzo del 2019 que se encuentra en el ranking número 1862 en los eeuu y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 3.4 por ciento más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones ya que es así como youtube nos paga es decir con base en el número de millones de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 1687 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 843 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal como mínimo se encuentre en los 5 dólares por cada mil visualizaciones es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 4 mil 217 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando cristian al mes por tener más de 1.6 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar al mes serían 422 dólares y como máximo podría generar hasta 6 mil 700 dólares mensuales y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 83 mil pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno recuerden mis queridos amigos que la intención de estos vídeos es que se motiven a crear su propio canal que vean que al día de hoy se puede vivir bastante bien de crear contenido y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!